Recibimos de la gente y de ellos que también ahora empezaron a aportar semanalmente. Marimar de Masachese es una de las chicas que hace tres años está trabajando conmigo y ella tiene un grupo también, son maestras que ellos aportan. Ella se encarga de todo lo que yo necesito, me va diciendo, ¿qué necesita esta semana? Entonces ellas mismas se manejan y compran las cosas. Pero de la Muni cada 15 días recibimos una caja de pollo y 5 kilos de carne, cada 15 días. Igual se lo agradezco un montón porque yo sé que tienen demanda, pero bueno, en realidad a mí lo que me ayuda es mucho la gente, por eso le puse manos a diario. Bueno, y para ayudar, ¿cómo hay que hacer? ¿Algún número que quieran dar para que la gente se sume, para traer mercadería, para preguntarles a ustedes qué necesitan? Sí, puede ser Antunes 735, que es la junta vecinal, que estamos de 7 a 1. Y después, bueno, nos vamos a descansar. Y si no, también acá en la escuela, que seguramente va a estar Alicia. O sea, en la vecinal, en la 791, la vuelta a la comisaría. Sí, así es. Todas las mañanas hasta la 1 de la tarde estamos acá. Bien. ¿Cuántos son en el equipo? En el equipo permanente, digamos. En el equipo, qué sé yo, seremos unas 10, más o menos, que alternamos en la escuela, ¿no? Profes que alternan y que quieren venir a colaborar. Otros tantos que, bueno, en realidad no ampliamos mucho el grupo, ¿no? Por ahí quienes están más cerca y les queda más accesible. Y después muchos profes, amigos de profesores que no son docentes, conocidos, es decir, gente que me ha llamado y me ha dicho, yo quiero donar algo. Sí. Paso CBU de una cuenta donde nosotros hacemos, juntamos el dinero y después semanalmente, viernes o sábado, Nati se acerca a verla a Eli y le pregunta, bueno, ¿qué necesitas? Gracias. Entonces,